¿Qué le dirías tú al José de ese momento que estaba haciendo ese dinero y que llegó a ser 60K en ese corto periodo de tiempo? ¿Lo habrías retirado todo? ¿Habrías retirado una parte? ¿Te habrías detenido? ¿Qué habrías hecho diferente? En ese momento, con la experiencia que tengo ahora, definitivamente hubiera retirado una parte y la otra parte la seguiría trabajando y haciendo el interés compuesto. Yo creo que la clave para tú ganar mucho dinero en el trading, lo que a mí me ha dado resultado, es el interés compuesto. Buenas, buenas, buenas traders, bienvenidos nuevamente al canal de Top Tier Trader en Español. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Quiero compartir con ustedes hoy la historia de un trader latino, un trader cubano que aquí en Miami ha encontrado pasión y resultados con el trading. Me estaba contando detrás de cámara que también tiene bastante experiencia en el mundo de las criptomonedas y que gracias a las criptomonedas y al trading ha podido también incursionar en otros negocios. Y esa es la idea de nosotros haciendo trader. Entonces, quiero darte hoy la bienvenida, José. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Cómo estás? No, todo bien, brother. Primero que nada, gracias a ti por la invitación. Súper feliz y agradecido de estar aquí hoy con ustedes. Qué cool, brother. Yo te conocí hace un par de meses ya cuando estábamos recién empezando con Top Tier Trader en Español. Teníamos pendiente desde aquel momento, vamos a hacer algo juntos, vamos a contarle la historia a las personas. Entonces, cool que estás aquí hoy con nosotros. Lo que me estabas contando detrás de cámara ahorita, quiero que nos lo cuentes aquí a las personas. Me dices que primero estuviste en la industria del cripto y luego incursionaste con Day Trading. ¿Cuándo fue que conociste tú las criptomonedas? Bueno, eso fue aproximadamente en el 2017. Es una historia que siempre me gusta contarla porque yo repartía papitas fritas en un camión a la velocidad que el sol nos calienta aquí en Miami. Recuerdo que ganaba como 50 dólares el día porque era una ruta, no era la ruta de la Pepsi o de la Coca-Cola, que son rutas que pagan más. Era una ruta pequeña. Y ese día me llama un amigo y me habla acerca de Bitcoin. Bitcoin costaba como 1.200 dólares. Yo no tenía el dinero y le pedí prestado 1.500 dólares al dueño del camión que me lo fuera descontando del sueldo para comprarme una scooter para ir a trabajar. Porque ni siquiera tenía cómo moverme, ir a trabajar. Ese fue el día que me llaman, me hablan de Bitcoin y el otro día me aparecen en el trabajo. Y mi jefe me dice, ¿la scooter? Digo, no, es que no me aprobaron el crédito. Sin plata y sin scooter. Sin plata y sin scooter. Y me compré mi primer Bitcoin. Eso fue en el 2017. ¿Por qué te atreviste a hacer eso, bro? Porque entre nosotros hay mucho miedo en los mercados y para mucha gente que es nuevo. ¿Por qué tú en el 2017 cuando nadie conocía Bitcoin dijiste, le meto a esto? Una de las cosas que yo aprendí antes de entrar al mercado cripto y me moví muchísimos años en la industria del network marketing es a seguir a personas con resultados. La persona que me llamó y me habló de Bitcoin era una persona que tenía resultados ya en la industria. Era una persona que tenía cosas que yo quería tener. Tenía un estilo de vida que yo quería tener, ¿verdad? Hice mi propio research. Investigué un poco y tenía sentido para mí lo que estaba pasando con Bitcoin en ese tiempo. Y pues entré por FOMO. Por FOMO. Fue por FOMO. Sí. No fue por más nada. No fue porque yo era inteligente o sabía qué estaba haciendo porque yo no entendía nada de Bitcoin. Entré por FOMO. Y es que más allá de entenderlo, en ese momento no había suficiente información todavía. Había, pero no la suficiente. Pero cuando me dieron información, yo veo que Bitcoin, él me llama cuando Bitcoin valía 1.200. Una semana después ya valía 1.300. Y yo dije, no, espérate que tiene sentido. Entonces, compro mi primer Bitcoin y ese mismo año Bitcoin llega a 19.000 dólares. Y es donde me capitalizo. Y es donde crea lo que se le llama un impacto emocional. Crea un impacto emocional en mí. Yo digo, espérate, yo no sé qué es esto, cómo funciona, pero esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. ¿En cuánto tiempo se te valorizó de esos 1.200 a 19K? Fue como yo compré el 27 de abril y Bitcoin, su máximo histórico, lo hizo en los próximos 5 o 7 meses. Ese mismo año, antes que acababa el año, llegó a 20.000 dólares. So, más de un 10X. Le hice un 10X. Entonces, eso creó un impacto emocional en mí. Entonces, yo dije, no, espérate que esto sí es verdad. Entonces, me empecé a relacionar ya con más personas que estaban en la industria ya del trading. Personas aquí en Miami que ya se dedicaban más a hacer daily trade. Y es donde conozco el mercado de Forex. Ok. Y empiezo a aprender de Forex, una industria grandísima. Y fue donde, recuerdo que tomé una decisión comprometida. Yo dije, no me interesa cuánto tiempo yo me voy a demorar en aprender esta habilidad, pero yo voy a ser un trader profesional. Ok. ¿Fue un solo Bitcoin o en el camino en el que iba subiendo tú decidiste comprar más? En el camino pasaron muchas cosas. Entre ellas, muchas compañías que se aprovecharon de la ignorancia de las personas con el mercado. Y, pues, te ofrecían duplicar tu Bitcoin en 30 días, 50% mensual. Todo lo que conocemos hoy en la industria, ¿verdad? Y obviamente en ese proceso, pues, uno perdió algunos que otros atochis. Duplicó, ¿verdad? Hasta que ya te fuiste adentrando un poquitico en estudiar lo que es la blockchain como tal. Y no Bitcoin. Entonces, cuando ya yo empecé a estudiar lo que es blockchain, entendí que tenía 100% sentido lo que estaba pasando con la industria. Y yo dije... Y esa es la diferencia entre lo hago porque me dijeron y lo hago porque lo vi, versus lo hago porque me estoy educando y yo entiendo que es lo que está pasando. 100%, 100%. Cuando tú ya te empiezas a hacer tu propio research y empiezas a pensar por ti mismo, empiezas a tomar decisiones ya basado en lo que tú sabes que estás estudiando y no solamente lo que te dijo alguien más. Entonces, tu nivel de creencia aumenta, ¿verdad? Y empiezas a tomar un poquitico más de acción. Decisiones informadas, al final, decisiones educadas. ¿En qué año? Esto fue 2017, me dijiste. Fue ya para el final del 2017 esa capitalización en Bitcoin. ¿Fue en ese mismo año o fue ya en el 2018 cuando empezaste con Forex, adentrarte en Forex? En el 2018. En el 2018 me entré a una compañía. Multinivel. Un multinivel. La misma historia de la mayoría. Yo creo que tú y yo la conocemos, estuvimos ahí. Estoy sumamente feliz y agradecido porque si no hubiera sido por eso, yo no estuviera aquí hoy. Muchas personas a veces se olvidan del proceso y dónde estuvieron o quiénes fueron sus mentores o sus guías. Independientemente de que ya no estés ahí o no, no puedes cortar la energía de estar agradecido con la guía de tú llegar a donde estás hoy. ¿Verdad? So, para mí fue mi escuelita y fue donde mi nivel de creencia siguió aumentando porque me pude rodear de muchas más personas que estaban logrando eso que yo quería. So, mi nivel de creencia aumentó. Y muchísima gente se ha quedado estancada con el hecho de criticar que el trading no es multinivel, el trading no es invitar personas. Sí, obviamente, nosotros hoy entendemos y para las personas que tal vez esta información es nueva, el trading no tiene nada que ver con invitar personas. De hecho, el trading es uno de los negocios más aburridos del mundo porque eres tú. Una pantalla gráficas, adiós. Pero especialmente en Latinoamérica, porque yo entiendo que aquí en Estados Unidos ya se conocía mucho de los mercados financieros. Las familias llevan, siempre escuchas que el papá o el abuelo llevan no sé cuántos años invirtiendo en bolsas, stocks y demás. Pero especialmente en Latinoamérica, de no ser por estas empresas multinivel, la información no habría llegado a nosotros. Había una barrera gigante entre nosotros y la información, especialmente porque en algún momento se necesitaba muchísimo capital para empezar a hacer trading. Hoy, gracias a la tecnología que tenemos, gracias a brokers, gracias a nuevas formas de contratos, licencias, etcétera, sin entrar mucho en tecnicismo, tú puedes empezar a hacer trading con montos bastante bajos y hay mucha más información disponible. Yo también comparto lo mismo que tú acabas de decir, de darle el shout out, el respeto y el agradecimiento a cuando llegó esta oportunidad a nosotros. Como sea que llegó. Llegó, algunos de nosotros identificamos ya, la oportunidad no está con la gente, sino en estas gráficas que es lo que está haciendo la gente. Y hay que mantener el agradecimiento, como tú dices, y seguir de ahí en adelante. Llegaste a, pregunta por, de puro ocio, llegaste a coger rangos en esas empresas. Sí, 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 llegué a coger rangos. Yo soy, yo creo que soy buen networker, me considero un buen networker porque soy una persona bien extrovertida, soy bien empático, conecto con las personas, soy bien social, creo que esa personalidad la traigo de mi padre. Me enseñó a ser una persona humildemente rica, y eso lo aprendí de mi padre, entonces fui buen networker. Una persona humildemente rica. Sí, dime, dame contexto en esa frase porque me gustó. Una persona humildemente rica es una persona que el dinero no es su motor, el dinero no es el motor. Y eso lo aprendemos en el proceso porque en los países de nosotros, yo nací en Cuba, en un país, en una prisión literalmente. Nos tenían escondido toda la información que podemos tener aquí. Apenas ahora está llegando el internet en Cuba. En ese momento, tú creces bajo una sumisión, una información, donde tú eres tu dinero. Donde yo nací, si tú no tenías dinero no eras nadie. Entonces creces con ese crecimiento y esa baja autoestima de que si tú no tienes dinero no eres nadie. Y tienes que trabajar esa parte interna. Y hasta que yo no trabajé esa parte interna de mí, en la realidad, yo no me volví rentable en trading. Claro, 100%. Porque tú piensas que tú eres el dinero o las cosas materiales. Y es ahí donde no avanzas. Vamos a hablar de eso un poquito más a profundidad, pero entonces comencemos por el principio. ¿Cómo fue tu inicio ya en trading de Forex como tal? Fue espectacular. Yo creo que toda persona que inicia en el trading es el mejor trader del mundo los primeros dos meses. Ok. Gran error que me pasó fue que yo cogí una cuenta de mil dólares y la llevé a 60 mil dólares en tres meses. Y ya después se voló. Todo el mundo diría, qué cool, pero tú lo acabas de decir, gran error. Es lo peor que me ha pasado a la hora del aprendizaje. Porque lo mismo fue un impacto emocional. Creó un sistema de creencia dentro de mí donde tú piensas que eso es así todos los días, todos los meses o todas las semanas. Y es lo que se le llama suerte del principiante. Sí. De toda una vida. Siempre va a ser así. Y eso creó un mal hábito en mí. Es querer hacer esas duplicaciones y empiezas a apalancarte. Y empiezas... O sea, fue una guerra constante durante años. Yo vine a considerarme un trader rentable en el 2020-2021. ¿Qué pasó con esos 60 mil dólares? Esos 60 mil dólares hace rato que se quemaron. Yo creo que el siguiente mes fueron de 60 a menos 5. Pregunta importante para mí y para ustedes en la casa. ¿Retiraste algo? No retiré ni un peso, brother. No retiré ni un peso. Yo le digo a todo el mundo siempre, los números en el trading no son reales hasta que los retiras, hasta que llegan al banco, hasta que están aquí en el bolsillo y los puedes usar. Mientras tanto, son unrealized profits, que en español son ganancias sin unrealized. No tengo la palabra en español, pero no existen, no son reales, son numeritos en una pantalla. Entonces, en el momento en el que tú retiras y puedes usar el dinero, ¡pum! Lo convertiste en realidad. Yo tengo algo y es que yo retiro todos los viernes. A mí no me puede llegar un viernes si yo tengo profits en una cuenta de trading y no retirarlos, eso para mí no existe. Incluso en los últimos meses del año pasado, aprendí algo de Q entre una y otra conversación que fue, cuando tengas metas materiales, como un reloj, una joya, una vacaciones, lo que sea, pon tu mente en, se lo voy a sacar al trading, y plata que hago, plata que retiro, la pongo aparte porque es para eso. Quiero un Rolex de 20 mil dólares, ok, voy a tradear. Hice cinco, lo retiro, les pongo en una cuenta y ahí están. Vuelvo ahí, hago otros cinco, lo retiro y así. Entonces, en los últimos meses del año pasado yo me puse así, plata que hacía, el mismo día la retiraba, plata que hacía, el mismo día la retiraba. Y me encontré con algo bien cool y fue que las pérdidas me afectaban mucho menos mental y emocionalmente. Porque era como que, cogí un stop los hoy, cerré el día en negativo, pero mañana cierro en profit, retiro y de una vez tengo plata en la mano. Smart, yeah. ¿Qué le dirías tú a las personas, no, a las personas no, ¿qué le dirías tú al Jose de ese momento que estaba haciendo ese dinero y que llegó a ser 60K en ese corto periodo de tiempo? ¿Lo habrías retirado todo? ¿Habrías retirado una parte? ¿Te habrías detenido? ¿Qué habrías hecho diferente? En ese momento, con la experiencia que tengo ahora, definitivamente hubiera retirado una parte, y la otra parte la seguiría trabajando y haciendo el interés compuesto. Yo creo que la clave para tú ganar mucho dinero en el trading, lo que a mí me ha dado resultado, es el interés compuesto. Ok. Y uno, interés compuesto, es la manera que yo le he hecho, es la manera que he creado riqueza y es lo que más me funciona. Seguir creciendo la cuenta. Sí. Tú tener una cuenta, aunque sea con mil dólares, tú puedes tener una cuenta de mil dólares, y si tú eres consistente y le haces interés compuesto, esos mil dólares se te pueden convertir en 100, 200 mil dólares en los próximos 3, 5 años. Ah, no, pero es que la gente quiere los 100 mil dólares el primer mes. En 3 meses. En un mercado que lleva 20, 30 años, con instituciones, con bancos, con traders que tradean durante 30, 40, 50 años, y quieren venir con las expectativas completamente equivocadas. Yo creo que el 90% de las personas que venemos a esta industria, venemos con las expectativas completamente equivocadas. Queremos hacernos ricos, rápido, y yo vine a esta industria a hacerme rico for sure. For sure, yes. ¿Sabes lo que me dice? A siempre. Yo vine a hacerme rico for sure. A nunca volver atrás. No, no. Te voy para mañana. Exacto. Sí, importantísimo eso. ¿Qué pasó después? Porque tú ya ahorita me estás hablando de una mentalidad a 5 años, a largo plazo. Pero en ese momento, justo después de que quemas los 60 mil dólares, ¿de dónde sacaste la fuerza y la mente para decir, voy a volver a hacerle a eso? Yo sé que has escuchado esto anteriormente. Eres el promedio de las 5 personas con las que te rodea. Es una ley universal. No solamente está en piensa y hágase rico y en todos los grandes líderes allá afuera que te lo dicen. Es una ley universal. So, el haber estado rodeado de personas ganadoras hicieron que yo fuera un ganador. Un ganador es una persona que nunca se quitó. Sí. Un ganador es un perdedor que nunca se quitó. That's it. No es nada de complicado. ¿Quieres ser un trader rentable? No te quites. Especialmente. No te quites. Entonces, si tú no te quitas, no hay manera de que no ganes. Pero tienes que, en realidad, saber quién eres y qué quieres. Eso es lo que yo enseño. ¿You know? Eso es lo que yo enseño. ¿Quién eres y qué quieres? Y ayudarles a las personas a que puedan tomar una decisión comprometida. ¿En realidad quieres ser trader? Sí. ¿You know? Incluso aterrizando eso que tú dices, aterrizándolo a los números, hace todo el sentido del mundo. Y yo hoy entiendo que los primeros dos años que yo estuve pérdida tras pérdida tras pérdida, en el momento se sentía como una pérdida. Hoy yo entiendo que simplemente fue parte de la inversión. Sí. Yo en los primeros dos años me habré gastado 20 mil dólares, como mucho. Y obviamente en ese momento me dolía si yo me quemaba una cuenta de 500 dólares, quemaba una cuenta de mil dólares porque, brother, estaba sudándola, me explico. Estaba trabajando muy fuerte por ese dinero para quemarlo. Pero hoy que yo veo atrás y digo, en esos dos años me habré gastado 20, 25 mil dólares, no sé, para hoy yo en un trade poder hacer 15k, 20k, 30k. Eso era simplemente parte de la inversión. Y ya, porque es que al final el trading es un negocio. Sí. ¿Qué negocio sirve sin inversión al principio? Entonces, chévere eso. ¿Cómo fue ese volver a retomar? O sea, me dices, ok, las personas que estaban alrededor tuyo jugaron un papel importante, pero ¿cuál fue tu camino per se en el trading? Mi camino fue seguir tradeando, seguir quemando cuentas. Una y otra y otra vez. Cuentas reales. Cuando eso no existía la oportunidad que tenemos ahora con las compañías de fondeo. ¿You know? Compañía de fondeo quemaba otras 150 más. Ahora vamos a llegar ahí. ¿You know? Porque pasa y te voy a compartir por qué. Pero es un proceso donde yo entendía que yo sabía que tenía que seguir invirtiendo porque con una cuenta demo tú no aprendes. Una vez ya tú sabes lo técnico que es el 20% de este negocio, ya te tocas es ir a dirigirte a ti. Entonces, yo recuerdo, yo le hacía videos a mis amigos, yo trabajando en un camión y yo le decía, mira, aquí estoy yo, trabajando en un camión, pero soy millonario. Porque ya yo era millonario en mi mundo espiritual. Y eso es, yo creo que lo más importante que tiene que tener una persona, la creencia. Si tú no crees que tú vas a hacer un trade de rentable, no la pegas. No le vas a dar un target que no estás mirando. Claro. O sea, primero vas al mundo espiritual y manifiestas allá y luego lo canalizas y lo bajas al mundo físico. Entonces, ¿por qué yo quemaba muchas cuentas? Porque el problema que traigo de la infancia, yo creía que yo era mi dinero, yo no me creía merecedor de esa abundancia. Había que trabajar mi relación con el dinero porque mi relación con el dinero no era buena. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar toda esa información de cómo trabaja la mente subconsciente, es donde yo encuentro la rentabilidad en el trading y me salgo completamente de todo lo exterior que tenía que ver con trading. Yo no, el trading es, personalmente para mí, mi creencia es muy, muy, muy sencillo. Es ridículamente simple. Es ridículamente simple. Es muy simple. Sí. Y nosotros como seres humanos lo complicamos. Exactamente. Nosotros somos los que lo complicamos. Cuando yo entendí eso, mi trading cambió y empecé a tener resultados. Y entendí que 1% todos los días better me iba a llevar a lograr lo que yo quisiera. 1% todos los días mejor, con interés compuesto, me iba a llevar a lograr lo que yo quisiera. Sí. Yo lo repito cada vez que tengo la oportunidad porque si en cada vez que yo lo digo, eso se le clava en la mente a una persona, estamos haciendo un cambio. El trading es simple comercio. Es como cualquier otro tipo de comercio. Tú quieres comprar lo más barato posible, vender lo más caro posible, respetar un plan de trading acompañado de un plan de gestión de riesgo que es pierdo poquito, gano bastante y ya. Y ya. Ahora, el mantener esa disciplina todos los días, todos los días, todos los días es el trabajo que tenemos que hacer en nosotros. Porque tú eres una persona impaciente, el trading te lo va a mostrar. Tú eres controlador, el trading te lo va a mostrar. Te da miedo equivocarte, el trading te lo va a mostrar siempre. Te lo estalla en la cara. Entonces, dice uno de mis mentores, trabaja más duro en ti que en tu negocio. Y eso no podría ser más real en el trading. Las personas siempre me preguntan cuál es el secreto y eres tú. Tú. Es el trader. Trabajate a ti y vas a ver cómo todo empieza a cambiar. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste y cómo fue la primera vez que hiciste dinero ya en el trading que después de los 60K? Y después de todas las cuentas que quemaste, que hiciste dinero y por aquí es la cosa. Bueno, lo que... Y eso se lo comparto a mucha gente allá afuera. Yo creo que es importante que la gente lo sepa. Vivir 100% del trading no es fácil. Eso sí es verídico. Y lo que a mí me permitió poder a día de hoy estar a ver invertido todo ese dinero que he invertido. Y esto es un tip que les voy a dar. A mí me ha funcionado. Cambia las pérdidas. Cámbiale la palabra la pérdida. Y cambia en vez de se me fue a stop loss, en vez se me fue a una lección. Entonces yo cambié la palabra pérdida por lección. Eso lo que a mí me ayudó fue mantenerme siempre teniendo una inversión a largo plazo. Eso todo lo que yo vengo invirtiendo en criptomonedas en el 2017 me ha permitido reinvertir en desarrollarme como trader. Entonces no he perdido dinero porque en realidad es una inversión que hice hace años. Tener eso, tener siempre una mentalidad a largo plazo te va a ayudar a tu poder vivir de tu trading en un determinado momento. Yo siempre digo a las personas nunca dejes tu trabajo o nunca dejes de hacer lo que estás haciendo hasta que el trading no te esté pagando tres veces más lo que te da tu trabajo. Entonces, tener diferentes fuentes de ingresos siempre va a ser cable. Yo no vivo de mi trading. Yo no vivo de mi trading. Yo vivo de mis inversiones. Y siempre me gusta compartirle eso a las personas para que no se creen una fase expectativa que van a venir aquí y en tres meses, en un año, en dos años, mucho nos toma cuatro años porque había que cambiar muchas creencias dentro de uno para poder llegar ahí. Toma tiempo, ¿no? Toma tiempo llegar a esos niveles. Yo lo venía comentando hoy con los chicos que a veces uno se mire y mira para atrás y dice Bro, yo antes tenía que limpiar unas cuantas mesas en un restaurante para ganarme lo que me gano hoy en un día, ¿no? No me estoy ganando 100 mil dólares mensual todos los meses, ¿no? Pero estoy mejor que hace cinco años atrás. 100%. I'm a better person. Soy un mejor trader. Me ha ayudado mucho siempre tener diferentes ingresos porque lo que me costó mucho fue depender de mi trading. 100%. Cuando tú dependes 100% de tu trading, vas a perder dinero porque vas a ir al mercado a buscar dinero por necesidad. Entonces, cuando yo no tenía más ningún ingreso que me quedaba sin trabajo y metía dinero en el mercado porque necesitaba dinero para pagar la renta del carro, o la del teléfono, perdía. En el mercado me decía, give me my money. Y eso hace que uno, cuando el trading es lo único, eso hace que uno lo mantenga en un pedestal en el que no tiene que estar. Sí. Al contrario, cuando tienes diferentes cosas de qué ocuparte, la mente está ocupada y todo lo demás también es importante. Trading importa, pero todo lo demás también. Claro. Y cuando le restamos esa importancia que los traders, especialmente al principio, le dan, todo se vuelve más simple. que te quita un peso mental, que te relaja un poquito, no es tan importante. Tienes muchas cosas de qué ocuparte. Y dicen que need money to make money. ¿Vale? Se necesita dinero para hacer dinero. Y en el trading, en cuanto al trader y a lo que gira alrededor del trader, es esa tranquilidad de, bro, yo puedo vivir como vivo, así haga o no haga dinero el trading esta semana. Puedo seguir viviendo como vivo, así este mes sea negativo para mí en el trading. Me da completamente igual. Y es, curiosamente, ese estado mental, el que te empieza a hacer crecer en el trading. Hacer ver resultados consistentes. No lo necesito. Entres al mercado diferente. Claro. Vas a buscar oportunidades. Yo aprendí. Y las vas a dejar esperar, no las estás persiguiendo. Crear un setup. El setup viene a mí. You know, es como I chase. I not, I know, I know. I attract, I not chase, you know. Sí, atraigo, no persigo. Así es el mercado. Cada vez que tú le caes atrás al mercado, vas a perder dinero. Me pasó durante muchísimo tiempo. Sí. A veces sigue pasando. Es parte del juego. Absolutamente, absolutamente. Y el tema con el trading es que nunca llegamos. O sea, no hay un lugar a donde llegar. No hay donde ir. Uno siempre va a seguir aprendiendo. No importa si estás por trade metiéndote 10 mil dólares o 100 mil. No falta el día que se te va el hilo con la disciplina y una pérdida gigante. O una pérdida innecesaria. Es como que, fa, tengo que ir. Sí, reenfoque. Reenfoque, reenfoque. Es constante. Y quiero hacer un par de preguntas generales en el trading. ¿Qué operas? Yo opero de todo, brother. Yo al principio empecé con un par, especializarme en un par, ser un duro en un par. Bitcoin es mi par, you know. Yo vengo siguiendo Bitcoin desde el 2017, eso es mi par. Pero entendí algo después. Entendí que this is about rules. Se trata acerca de reglas. Entonces, cuando entiendes que es acerca de reglas, yo opero índices, metales, cripto, forex, porque it's about rules. Son reglas. Para mí el trading son autopistas. Yo le enseño a la gente, papi, esto es una autopista. Esto es una autopista y hay señales. Y si tú te vuelvas el stop, pues corres el riesgo que te metan un ticket. Y si la calle dice, y si aquí dice que está habiendo mucho volumen, pues no deberías sobreapalancarte porque te está dando una información. Entonces, yo opero todo tipo de pares. Siempre y cuando tengas, algo que preguntan mucho también, ¿con lo que tú enseñas puede operar tal cosa? Sí. Yo creo que siempre y cuando uno tenga un fundamento real y claro en el análisis técnico y en la metodología operativa, el mercado es lo mismo. Todos los mercados son lo mismo. Algunos más volátiles que otros, unos se mueven más rápidos que otros. Pero cuando tú aprendes a leer gráficas, tú aprendes a entender incluso otros mercados que no tienen nada que ver con trading. Mercados que tal vez no puedes tradear, como el housing market, por ejemplo, bienes raíces. A mí me ponen la gráfica, yo te la leo clarito sin ser un experto en bienes raíces. Claro. Entonces, mucho más en el trading. Si tú entiendes estructura de mercado, zonas, velas, impulso, retroceso, oferta, demanda, todas esas cosas. Entonces, tú puedes operar lo que sea. Claro. Así como eres diverso en las cosas que operas, ¿tu tipo de trading también o ahí sí estás más localizado en scalping, day trading, swing trading? Igual. Así funciona mi cerebro. Ok. Mi cerebro funciona así, es mi personalidad. Por ejemplo, en Bitcoin, yo te vengo haciendo desead desde el 2017. Yo no paro de comprar Bitcoin. Yo todas las semanas compro Bitcoin. Es la manera que he creado riqueza, es la manera que seguiré creando riqueza generacional, porque es lo que he estudiado, ¿sabes? Pero también te puedo operar del trading en Bitcoin. De hecho, ahora estamos en un short desde los 43, ya tocó los 38 prácticamente. Más que todo, suelo operar swing. No me gusta el scalping. Ok. Busco trading más largos. Ok. Lo que me ayudó a mí a rentabilizarme en el mercado fue eso. Es bajar el lote y buscar movimientos grandes. Ok. Eso a mí me dio una paz y una tranquilidad que no te puedes imaginar. Porque no todo el mundo sirve para el scalping. Al principio, uno quiere dinero rápido. Al principio, yo era 4, 5 horas, 6 horas metido frente al screen. Y yo decía, espérate, si yo solamente voy al gimnasio una hora al día, ¿por qué llevo 4 horas aquí enfrente de esto? No tiene sentido, ¿sabes? A veces pensamos que más tiempo vas a hacer mejor trading. En realidad, no. Una o dos horas al día es suficiente para tú tener un negocio que te esté facturando 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil dólares al mes. Así que, en Forex, igual, busco swims. Busco movimientos de 4 horas, 6 horas, 8 horas, a veces días. De hecho, lo dicen varios libros de trading. Para mí, Biblia, Trading en la Zona. De hecho, he leído muchos otros y me parece como que todos redundan en lo mismo. Y Trading en la Zona es un libro fácil de leer, cortico, pum, fácil de entender. Y esos libros lo dicen. Una de las formas de un trader principiante pasar de stop loss, stop loss, stop loss, a break even, break even, break even, a luego tener una consistencia en los profits, es el swing trading. That's life. Porque te da más tiempo a procesar información, para digerir una pérdida, para planear el próximo trade. El scalping es una locura, bro. Swing trading is life. El scalping es para el que tiene ritmo cardíaco de locos y así fue como yo empecé con swing trading porque también yo era como que no, fuck, yo no me voy a quedar en un trade más de 15 minutos, horrible. Hoy, mis entradas son muy scalped, pero ya tengo un mindset de day trader, ok. Ya tengo un mindset que yo puedo pasar una hora en un trade tranquilo, dos horas en un trade tranquilo. Realmente no me gusta que se acabe la sesión y yo estar en un trade, no me gusta. Irme a dormir y yo estar en un trade, no me gusta, para nada. Pero sí, definitivamente es muy buen tip para las personas que están pasando de principiante, empezar con el swing trading. Dime algunas cosas que sean importantes en tu plan de trading. Cosas importantes en el plan de trading, mi setup y mis reglas, no romper mis reglas. ¿Cuáles son algunas de esas reglas que tú dices no son negociables? No son negociables, es siempre, siempre, siempre yo medito antes de entrar al mercado. Siempre. No hay una vez que yo antes de centrarme en mi computadora yo haga cinco minutos, pero el día que no tengo ganas yo me asiento y intento calmar mi mente. Hago siempre, siempre antes de entrar al mercado yo hago meditación. Me comunico con Dios, siempre oro. Para mí la oración tiene mucho, mucho, mucho poder. Y eso no es negociable para mí. No es negociable para mí ir al gym. Yo no opero igual si yo no voy al gym. Yo no voy al gym por el físico, yo voy al gym en realidad por mi salud mental, por la mente. Yo les recomiendo a todas las personas que están entrando en el mundo del trading que si no hacen el gimnasio, no sé qué es, pero que busquen algo que los ayude, you know, a poder canalizar toda la energía que conlleva el trading. Right? So, otra de las reglas que no es negociable para mí es el sobreapalancamiento. You know? Es 1% por trade. That's it. Sin importar si estás en cuenta real o en cuenta fondeada. 1% por trade. That's it. ¿Qué piensas tú sobre las empresas de fondeo? Las empresas de fondeo creo que son una oportunidad bien buena para todas las personas que se quieran capitalizar. O sea, literal, estás apalancándote, estás utilizando el apalancamiento a tu favor. No es lo mismo operar con mil dólares, estudios reales, que operar con 100 mil dólares con una compañía de fondeo que te está apalancando, te está dando la oportunidad de poder capitalizarte. ¿Tú lo hiciste? Sí, definitivamente. Lo he hecho. Y lo sigo haciendo. ¿Cuántas quemaste antes de fondearte? Si vas a mi correo de Top Tier, pueden ver que ahí tienen que haber unos 20 mil, 30 mil, hasta 40 mil dólares quemados. Fácil. Fácil, bro. ¿Y luego cuando te fondeaste? Y eso pasa, te voy a decir por qué, te voy a contestar esta pregunta. Y le pasa a muchas personas. Entonces tú vienes siendo rentable en cuenta real. Cuando cambias a compañías de fondeo, te partes el lebro. Cambia la psicología. Hay reglas. Hay reglas que no eran tus reglas de trading. ¿You know? Número uno. Número dos, el cambio de capital. Tú vienes operando con 50 mil, 10 mil dólares y vienes ahora a trabajar con 100 mil, 200, 300 mil dólares. Psicológicamente eso afecta. O sea, qué bueno que aunque las personas estén usando pruebas de fondeo, empiecen por cuentas pequeñas y vayan creciendo progresivamente, dirías tú. Todas las personas que trabajan conmigo, you know, lo que yo enseño en la comunidad, todos tienen cuenta real, aunque sea de 100 dólares. Mi regla es sencilla. Cada 100 dólares, 0.01 de lotaje. Interés compuesto con esa cuenta, porque lo que yo quiero lograr es que tú aprendas la habilidad de duplicar dinero. No es enfócate en cuánto ganas de esos 100 dólares. ¿Cuánto porcentaje tú le puedes hacer consistentemente a esos 100 dólares por los próximos 12 meses? Eso es lo que yo enseño. Porque ya luego lo que viene es el 0. A esos 100 dólares le vas a agregar un 0. Y luego un 0 y luego un 0. Y tú sabes, si tú sabes hacerle el 10% a 100 dólares, le vas a hacerle el 10% a mil, a un millón, a 100 millones y a lo que sea que venga. Me encantó la conversación, bro. Te agradezco mucho todo lo que compartiste con nosotros hoy. Para cerrar, si hay un mensaje que quisieras decirte a ti mismo en tu versión más joven o un mensaje que quisieras darle a las personas que nos están escuchando hoy. Lo único que tienes es este momento presente, aquí y ahora. No vayas atrás de nada. No hay nada que alcanzar. Mantente presente. Enamórate del proceso. Enamórate del proceso creativo. Del presente. Mantente presente. God first. Y no te quite, bro. Dios primero. Es algo bien bonito que estoy experimentando muchísimo ahorita en mi vida. Que todas las personas exitosas que tengo al alrededor, el gran común denominador es Dios. God first, bro. Esa relación con Dios. Todo lo que yo he logrado es gracia de Dios. Literal. Y lo he podido comprobar porque he pedido, porque he hablado, porque, o sea, lo he manifestado, me he comunicado y ha sido una experiencia personal. Y uno de eso nadie te lo puede quitar porque es una relación tuya, íntima, con él, ¿verdad? Todo lo que yo he logrado es gracia de Dios, bro. 100%. Su tiempo. Ahí lo tienen traders. Nosotros compartimos todo esto con ustedes con mucho cariño y con realmente la mejor intención de que les sirva y poder servirles a ustedes como espejo. Si les gustó esta conversación, si les gustaría una segunda parte de esta conversación, déjenos los comentarios, denle a la manito, suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.